Bueno, Víctor Pernia viene en representación de Agremia, que es la asociación de empresas del sector de las instalaciones y la energía en Madrid. Y en colaboración con Amitel, Asociación Madrileña de Instaladores de Telecomunicación, de la Consejería de Educación y, bueno, con dos centros de Madrid, que es el IES, Antonio Machado de Alcalá de Henares y Tomás Ivaliente de Madrid, pues han puesto en marcha un proyecto para formar a estudiantes de grado medio de distintos técnicos de instalaciones de telecomunicaciones eléctricas, de calor, frigoríficas, etcétera. Un proyecto con una oferta formativa extracurricular, entiendo que respondiendo a una necesidad que habéis detectado en el sector. Bueno, pues, Víctor, te cedo la palabra para que nos cuentes el proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer desde Agremia, que es la asociación que represento, la invitación a este foro, que para nosotros es muy importante. Desde luego, les hago una confesión. Hace un año, cuando empezamos con este proyecto, si alguien me hubiera dicho que a día de hoy estaría funcionando, estarían los alumnos en las aulas empezando con su formación teórica y yo, personalmente, estaría en este foro presentándolo, no me lo hubiera creído en absoluto. Cuando hace un año, desde CEIN, desde nuestra confederación, nos llamaron, nos llamó la directora de formación, Sara Molero, que está aquí presente, nos llamó, nos contó el proyecto, nos invitó a interesarnos por él y, enseguida, vimos que encajaba perfectamente en lo que nuestro sector necesitaba en ese momento, en este momento, concretamente, y que se ha dicho por anteriores ponentes, y es que no encontramos profesionales formados y jóvenes que quieran integrarse en nuestro sector. Cuando hay una empleabilidad enorme, más del 85% de los alumnos se emplean al final, pues dijimos, no hizo falta convencernos, dijimos, adelante. Y luego, con la ayuda que hemos recibido de la Fundación Berstelman y de la Alianza para el FP Dual, con Juan José Juárez y con Pilar, que también está aquí, con Pilar Vázquez, pues ha sido todo muy fácil. Lo que al principio nos daba mucho miedo, porque nuestro sector es un sector de pymes, fundamentalmente, pues la verdad es que el camino se ha llenado mucho y es lo que he venido a contarles a ustedes hoy, la experiencia que hemos tenido allí. Como nosotros no somos Bankia, desgraciadamente, somos una asociación muy pequeñita y reducida a un ámbito geográfico pequeño, lo que voy a hacer primero es una breve presentación, una rápida presentación de lo que es Agremia y Amitel. Somos dos asociaciones sectoriales de la Comunidad de Madrid. Amitel es la Asociación Madrileña de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones y Agremia de las Instalaciones y la Energía. Nos dedicamos a todo lo que son instalaciones energéticas, térmicas y telecomunicaciones. Estas son nuestras sedes sociales en Madrid, la de Agremia y la Escuela Técnica, donde impartimos la formación, tanto nuestra como la de Amitel también. ¿Algo he hecho? Ahora, perdón, perdón. He dado al botón que no era. La Escuela Técnica, como decía, Agremia se fundó en el año 77, hemos cumplido los 40 años en el mes de julio, agrupamos a 2.000 empresas en la Comunidad de Madrid dedicadas a las instalaciones de fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad y lo fundamental es que está formada íntegramente o fundamentalmente, ahora lo veremos en otro esquema, por pymes. Somos pymes. Somos desde autónomos independientes hasta empresas pequeñitas de 5, 10, 12, 20, 50 trabajadores como mucho. Desarrollamos 15.000 empleos en la Comunidad de Madrid y en nuestro ámbito somos la más representativa. Las patronales a las que pertenecemos, pues todas las que ven en ese gráfico, CEIN fundamentalmente, somos miembros fundadores de ella, CONAIF, que es la Confederación Nacional de Instaladores, AECIN, la Fundación de la Energía de Madrid, UNEF, FENIE, etc. Nuestra misión, pues defender y representar, por supuesto, los intereses de las empresas del sector como cualquier organización, nuestra visión, pues ser una asociación de referencia y nuestros valores, pues orientar al asociado el compromiso con la sociedad, con el medioambiente, etc. Nuestros órganos de gobierno, la Asamblea General, la Junta Directiva y un equipo de trabajadores, que es lo que más nos enorgullece de 37 trabajadores, que son los que forman parte de los que llevan a cabo este tipo de proyectos. Los servicios propios de una asociación empresarial de un sector como cualquier otro. Y este gráfico sí que me interesa que lo vean ustedes porque son nuestras empresas en la Comunidad de Madrid. En total, a día de hoy, somos 1.973 empresas, en números redondos las 2.000, pero sobre todo la segmentación. 1.038 empresas son sociedades limitadas, que es el 52%, 769 autónomos, es decir, más del 91% de nuestras empresas son pymes puras. Y sociedades anónimas, únicamente un 5%, pero que dentro de ese 5% la mayoría también son pymes. Es decir, nuestro sector es fundamentalmente pequeña y mediana empresa. Por eso este proyecto nos interesó desde un primer momento, porque lo que intentamos es que la FP Dual vaya a la pequeña y mediana empresa, que creo que es el reto que ahora mismo tenemos en nuestro país, que la FP Dual llegue a las pequeñas empresas. Y para eso creo que es imprescindible y muy necesario que las organizaciones empresariales que trabajamos directamente con las empresas, que estamos a pie de tierra con ellas, pegados al terreno, estemos ayudándolas, porque si no una pequeña empresa, un autónomo, una empresa de pocos trabajadores, es muy difícil que entre en un proyecto de FP Dual. La formación en nuestra asociación ha sido desde el primer momento, desde el año 78, vamos a hacer también 40 años, fundamental. Tenemos un centro propio donde pasan 2.500 alumnos al año, no de FP, son alumnos de formación para el empleo y son alumnos de certificado de profesionalidad. Nosotros no somos centro de FP. Y, bueno, pues eso son fotografías de nuestra escuela y esto a modo de presentación de lo que somos y lo que representamos. Y ya sí me voy a centrar, como no tenemos mucho tiempo, me interesa sobre todo lo que es el proyecto. El proyecto que estamos desarrollando, que ya digo que ya están los alumnos en las aulas formándose a día de hoy, afecta a esos sectores que pongo. Telecomunicaciones, lógicamente, Samitel, la organización empresarial que lleva este ciclo formativo. Instalaciones eléctricas, instalaciones de climatización y calor y frigoríficas. Y eso sí los llevamos nosotros desde Agremia. Estos títulos de grado medio, ¿por qué los hemos elegido? Los hemos elegido porque son los que más demandan y más necesidad tenemos en nuestro sector, donde más dificultades tienen nuestras empresas de conseguir esos trabajadores. Y porque, además, lo decía un ponente durante la tarde, lo que pretendemos también con la formación profesional dual no solamente es cubrir esa necesidad que tienen las empresas a día de hoy, de esos trabajadores que no encuentran, sino que sea en el futuro la cantera de un sector como el nuestro que no tiene relevo generacional actualmente, que se está envejeciendo. Y estos profesionales que empiezan ahora formándose en FP Dual queremos que en un futuro sean el relevo generacional de nuestro sector. Por eso, esos títulos y esos ciclos formativos les van a dar la capacitación profesional y legal para poder incluso ejercer la actividad por su cuenta, como instaladores autónomos o como sociedades en un futuro. Los centros organizadores de la Comunidad de Madrid, como decía Juan Carlos, son el Francisco Tomás y Valiente, que es el que lleva el ciclo de instalaciones eléctricas y automáticas, y el Antonio Machado, que lleva a los demás. Lleva el de telecomunicaciones y el de producción de calor, frío y climatización. Hago aquí un pequeño paréntesis. El título de producción de calor, frío y climatización es una doble titulación. Es decir, los alumnos que ahora mismo lo están realizando en el Antonio Machado van a salir con un doble título. El título de grado medio de producción de calor y el de frío y climatización. Y eso en nuestro sector les va a habilitar para ejercer la actividad profesional, tanto en instalaciones de calefacción, de climatización, de frío industrial, con sus consecuentes acreditaciones profesionales directas admitidas por la Dirección General de Industria. Es decir, con ello quiero decir que son alumnos que dentro de dos años y medio aproximadamente, ahora lo veremos en el proyecto, van a salir con una cualificación profesional y con una acreditación que muchos profesionales que llevan muchísimos años en el sector ahora mismo no tienen. Las empresas es otro de los puntales de un proyecto de formación profesional dual. En las empresas nos hemos involucrado las organizaciones empresariales para informar, convencer, no hacía falta mucho porque ellas están necesitadas de este tipo de profesionales y actualmente hay más de 70 empresas adheridas a este programa. Empresas que en su inmensa mayoría son pymes, salvo las dos o tres primeras, Remica, Ullaster y Veolia, que son empresas de más entidad. Todas las demás, las 70 y pico, Aclimar, Manaltair, Climensa, Convisa, Multitec, son todas empresas de no más de 10, 15, 20 trabajadores de todas estas actividades. Y las plazas solicitadas a día de hoy por todas estas empresas ascienden a 214, 82 para instalaciones caloríficas, 71 para instalaciones frigoríficas, 32 para eléctricas y 29 para telecomunicaciones. Es decir, ahora mismo hay tres grupos en la Comunidad de Madrid, en estos centros que hemos dicho, en el Tomás y Valiente y Antonio Machado, realizando esta formación. Son 60 y tantos alumnos, 63, quiero recordar. Pues hay muchísimas más, hay más de tres plazas por cada uno de ellos en las empresas para que ustedes vean la demanda tan fuerte que tenemos en el sector para este tipo de trabajadores. Las claves del éxito de este proyecto, creo, bajo mi punto de vista, es una participación colaborativa de las diferentes organizaciones que han participado. Como decía antes, la Fundación Bertelmann, la Alianza para la FP Dual, que son los impulsores, son los que nos han llevado de la mano en este proyecto, las Administraciones Públicas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que nos ha prestado toda la colaboración cuando le hemos presentado el proyecto a través de su Dirección General de Formación y de sus IES, y, por supuesto, la Confederación Empresarial, porque ya digo que sin ellos no lo hubiéramos emprendido. Ellos han sido el neso de unión de todos estos organismos y organizaciones para que pudiéramos realizar este proyecto. De cara a las empresas, la clave del éxito yo creo que es el resucitar la figura del aprendiz que en nuestros sectores había perdido toda su operatividad, por la problemática que tenemos a la hora de realizar las contrataciones laborales con el contrato de formación para este tipo de trabajadores, sobre todo en cuanto a la formación que les tenemos que dar, que en muchos casos es imposible. Con lo cual, este tipo de contrato había dejado de hacerse en nuestro sector y habíamos perdido la figura del aprendiz, que es una figura importantísima y que tradicionalmente lo ha sido. Con este proyecto lo que nosotros queremos, y así se lo hemos transmitido a las empresas y así nos han demostrado su interés, es revitalizar o resucitar esa figura. Y sobre todo el apoyo técnico, el apoyo técnico y profesional que desde la Alianza se da a las empresas y desde nuestras organizaciones empresariales, materializado, por ejemplo, en la formación de los tutores, los tutores de las empresas y sobre todo de las pymes, es imprescindible formarlos. Son profesionales, son técnicos, son gente que conoce muy bien su oficio, pero no saben formar. Entonces, desde la Alianza para la FP Dual se les va a formar, todavía no lo hemos hecho, pero estamos en ese paso, de formarles para cuando los alumnos lleguen a las empresas. Y desde las organizaciones empresariales lo que hemos hecho es colaborar muy directamente con los centros de enseñanza, con los IES involucrados, en definir y determinar los programas formativos que luego los alumnos tienen que ver en las empresas. Ya no es la empresa individual, la pyme individualmente con el centro de formación profesional, como puede hacer una gran empresa, como Bankia o como grandes empresas, que sí tienen esa estructura para poder ser interlocutor directo con los centros de formación profesional. Aquí hemos sido nosotros, hemos sido las organizaciones que conocemos las necesidades formativas y lo que las empresas demandan. De cara a los alumnos, la clave del éxito para mí es que se les ofrece una formación en alternancia con el trabajo en un sector con una oportunidad real de trabajo. Antes decía que el 85% de los alumnos que finalizan estudios en nuestros centros encuentran trabajo a los seis meses. Hay un estudio en la Comunidad de Madrid, en el Consejo de Formación Profesional, que ha hecho la Consejería de Empleo, cruzando los datos alumno por alumno que terminan la FP dual, en donde se establece, con datos exactos, que una vez que terminan la FP dual, el 76% de los alumnos se encuentran trabajo. Y el que no hace la FP dual hace esos mismos ciclos, pero por formación profesional convencional, es un 63-64%. Es decir, hay más de diez puntos de diferencia entre el alumno que opta por la FP dual que el que opta por la FP convencional. Eso para nosotros es muy importante y creo que hay que transmitírselo a los alumnos para que ellos lo sepan y se animen, por supuesto, porque el otro gran problema que tenemos es el atraer hacia nuestros sectores a alumnos. Lo decía también, creo que era la responsable de Educación, Marina. Lo decía Marina. El problema que tenemos es atraer a sectores como el nuestro, que no son socialmente muy apetecibles, digámoslo así, a los alumnos. Pues esta es una de las maneras de hacerlo. Y en este proyecto, concretamente, hemos hecho, en colaboración con los centros, con el Antonio Machado y el Francisco Tomás y Valiente, campañas de divulgación a las familias, porque creo que la familia es donde también tenemos que llegar para informar y asesorar y decirles y ponerles a disposición este proyecto. No me voy a extender mucho más. Voy a poner un ejemplo, simplemente, de lo que es, por ejemplo, en el ciclo de producción de calor, de frío, climatización. Lo ven ahí en pantalla y yo creo que se ve bien, ¿no? Sí. El primer cuadro es tal y como están los alumnos a día de hoy en los centros de la Comunidad de Madrid. Han empezado en septiembre, septiembre del 2017. Según el sistema que tenemos en la Comunidad de Madrid, primero tienen que hacer toda la formación teórica en centro y luego tienen que hacer la formación en la empresa. Con lo cual, el primer curso lo van a hacer entre septiembre y junio del 2018, un curso lectivo normal. El segundo curso en el centro educativo lo harán entre septiembre y marzo, marzo del 2019. Este recuerdo que es el ciclo de doble titulación que tiene 3.000 horas. Y luego ya a partir de marzo del 2019 es cuando irán a nuestras empresas. Van a ir en dos fases. De marzo a julio, agosto es inábil, por supuesto, y de septiembre a enero. Esos son los diez meses que van a estar en las empresas de nuestro sector. Lo hemos dividido así, además, por un motivo. Este ciclo es un ciclo complejo porque lleva instalaciones de calefacción, instalaciones de climatización y frío industrial. En las pequeñas y medianas empresas es muy difícil encontrar una empresa que toque las tres actividades a la vez. Las hay, hay algunas, y las aprovecharemos. Pero es muy difícil, con lo cual es muy posible, no muy posible, es seguro, que los alumnos vayan a ir a empresas diferentes en esos periodos. Es decir, el primer periodo de marzo a julio del 2019 irán a una empresa de calefacción y climatización y el de septiembre a enero a una empresa de frío o viceversa. Depende de cómo finalicen los ciclos. He puesto el comparativo con el modelo presencial, con el que se hace normalmente, que también lo hay, por supuesto, y lo hacemos. Y la diferencia fundamental es que en la FP Dual vamos a implementar 200 horas. Es ese valor añadido que decía antes también Joan Sarriá. Lo que sí hemos querido es asegurar que el currículum formativo del ciclo se cumple siempre por encima. Por ejemplo, la columna que tenemos a la derecha son las horas mínimas que exigen los reales decretos de estos ciclos. Y la columna más a la derecha del proyecto de FP Dual, no sé si lo leen ustedes, son las horas que van a hacer en los centros de formación. Es decir, siempre van a hacer más horas en la FP Dual de las que exige el propio título de FP. Con lo cual, los alumnos van a tener la formación por encima de lo exigido. Y luego, el valor añadido que van a sacar, por supuesto, es la formación en el centro de trabajo trabajando, trabajando y aprendiendo y formándose. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de una de las fichas que va a tener el tutor de la empresa que va a tener a su disposición para evaluar a los alumnos. Es de una simple asignatura. Es de la asignatura, por ejemplo, de montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas que, como hemos visto en el currículum formativo, los alumnos, como mínimo, tienen que dar 110 horas y van a dar 115. Y luego van a hacer esta práctica en la empresa. Esta práctica consiste, ni más ni menos, que en hacer una instalación de calefacción completa. Una instalación de calefacción y su mantenimiento. Nosotros hemos evaluado que esto le llevará al alumno y al tutor una semana de trabajo, una semana de formación. Esas semanas serán 160 horas. Es decir, el alumno tendrá sus 115 horas de formación teórica en el centro de FP y luego tendrá sus 160 horas aproximadamente de formación práctica realizando ese trabajo. Esta, por ejemplo, sería de instalaciones caloríficas y esta es de otra de las asignaturas de refrigeración comercial con la misma dinámica, el detalle de las capacidades que tiene que realizar, la evaluación que tiene que hacer el tutor, la firma del tutor, por supuesto, y luego tengamos en cuenta que esta nota que da el tutor significará un 30% de la nota final del título del alumno. Es un ejemplo, es un ejemplo de lo que el tutor va a tener que realizar cuando el alumno esté con él trabajando y formándose. Por mi parte, poco más, creo que ya han consumido el tiempo, ¿no, Juan Carlos? Vamos bien. Vamos bien. He querido en poco tiempo condensar lo que es un proyecto muy complejo en donde hay varios ciclos formativos, donde hay varias organizaciones empresariales involucradas y lo que quiero dejar ya para terminar es la idea y el ánimo a todos los que tenemos capacidad de influir frente a las empresas o desde los centros de FP, frente a los alumnos o desde la Administración, que la formación dual es un camino que tenemos que recorrer y que, además, a las empresas particularmente nos viene muy bien porque podemos cubrir aquellos vacíos y aquellas especialidades formativas en donde ahora mismo tenemos grandes problemas para atraer a nuevos profesionales al sector. Es un camino, no lo voy a negar, difícil, complicado, complejo, sobre todo cuando trabajamos con pymes, cuando estamos hablando de pequeñas empresas, no de grandes, pero yo creo, sinceramente, que merece la pena. También estamos al principio. Ya digo, los alumnos están en el mes de septiembre recién llegados a las aulas. Dentro de un año, un año y medio, en el caso de electricidad, un año, en el caso de calefacción, año y medio, llegarán a nuestras empresas y será la otra gran fase en donde, bueno, esperamos que resulte todo perfecto. Muchas gracias por la atención. Seguro que será así. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Víctor. 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 Víctor.